Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo comes? ¿Dónde? Tú siempre me respondes ¿Qué fás? ¿Qué fás? ¿Qué fás? Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y tú, tú pensando ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Estás cerchiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Siempre que te pregunto Que cuando comedones Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy desesperando Y dibujo, pensando Quizás, quizás, quizás Estás viviendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Con lo que más te quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y te detenido ¿De cuándo comes? ¿Dónde? que siempre me responde y esrás, y esrás, y esrás y esrás, y esrás y esrás, y esrás, y esrás